Inauguramos hoy la Universidad Intercultural de Tlaxcala con una inversión total de 58.651.000 pesos. Aquí quiero aclarar que únicamente en este momento tenemos la primera etapa, que son 21 millones de pesos. Viene la segunda etapa que va a ser muy importante para esta universidad, ya que se construirán cinco aulas más, el edificio administrativo, el taller de gastronomía, la plaza cívica, el domo de las canchas, el equipamiento de talleres inmobiliario y el sistema de captación de aguas fluviales. Viene la segunda etapa. Gracias al comité por todo su apoyo. Muchas gracias.